Hola No te asustes, soy yo ¿Quién eres tú? Yo no te conozco ¿Qué? ¿Tienen animados que yo? Pues creo que sí Hay que cambiar esto Oye, has cambiado mi voz No, esa no es apropiada Oh, esto sí me gusta Es Qué bien Ahora tú serás mi mascota ¿Mascota? ¿Qué es una mascota? O sea, serás mío, yo te cuidaré No, yo no quiero Déjame en paz Ven para acá ¡No! A la bestia, regresé al tiempo ¡No! Y te agarro ¡Me salvaste la vida! ¿Lo ves? Bueno, en verdad te moriste Pero regresa el tiempo ¡Guau! Increíble ¿Quieres ser mío? No, quiero ser... Ella sea lo que yo quiera Bueno, yo te entiendo Pero... Yo te curaré Te haré comida Y estarás acostumbrado en tu casa Y nunca morirás Pero... Yo quiero estar aquí Tu casa va a estar cerrada Ya conozco las casas de los humanos O sea, te digo algo ¿Qué? Te estás preguntando dónde estás, ¿verdad? Ah, sí Estás en mi casa ¿Qué? ¿Es tan grande? Sí, claro que sí, ya ves ¡Guau! ¿Quieres quedarte aquí? Depende ¿No me vas a hacer nada? Claro que sí te voy a hacer Oh, entonces no Pero te voy a dar comida Te voy a acariciar así como sé Oh, 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 oh ¿Lo ves? No, pero están grabando Alguien me puede pisar O me puedo caer Y morir Tenías razón ¡Ah! ¿Qué pasó? Te he puesto en contra de caídas ¡Oh! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Eh! No me pasó nada ¿Lo ves? Ahora estás bien ¿Quieres quedarte aquí? ¿Y si alguien me pisa? No, ni te va a pisar Estoy yo solo aquí No te creo Bueno, sí, pero no vas a esconder Les voy a decir que no te pisen ¿Y si no me ven? Bueno ¡Pfff! Listo Mira Eres incapaz de sentir dolor ¡Ah! No, 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 no Era broma Solo no vas a sentir dolor cuando yo te pegue ¿Y entonces? ¿No estás regresando a mi casa o no? Claro que no Ahora es mi mascota ¡No quiero estar aquí! No me puedes obligar Yo me voy Solo No te vas a ir Eres mi mascota Por eso no quería estar aquí ¡Ah! ¡Me mordiste! ¡Pff! 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 ¡Pff!